Señoras y señores El poder que transforma vidas, nuevas vidas Es el poder que fluye como río Y a ti queremos agradecer Por esa hermosa experiencia en sentir tu fuego sobre nosotros Gracias por el fuego, Señor El fuego de tu presencia está derramándose aquí Ya no se puede parar Y nadie lo va a impedir El fuego de tu presencia está derramándose aquí El fuego de tu presencia Yo lo puedo sentir en mí Raví, yo estoy aquí Dándote No Raví, yo estoy aquí Hoy en fin El fuego de tu presencia está derramándose aquí Y ya no se puede parar Y nadie lo va a impedir El fuego de tu presencia está derramándose aquí El fuego de tu presencia Yo lo puedo sentir en mí Raví, yo estoy aquí Dándote Dándote No Raví, yo estoy aquí Raví, yo estoy aquí Dándote Dándote Raví, yo estoy aquí Dándote 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 ¡Suscríbete al canal!